Soy Florencia Guzmán, tengo 28 años y soy de Córdoba Capital. Fue hace como, creo que como 4 años, me acuerdo que en realidad me empezaba a sentir mal, viste que te sentís como rara, y cuando a mí se levanté, automáticamente, va, por lo menos yo sentí que no quería ser madre en ese momento de mi vida. Estaba en una relación, no en una relación estable, formal, monogámica, pero sí estaba en relación con un varón, obviamente, sí. Con mi grupo de amigas, bastante, muchas de ellas abortaron y nosotros las acompañábamos como amigas. Fue muy difícil no poder contarlo nunca a algunas personas. En ese momento se lo conté a este grupo de amigas, que somos varias, todas lo sabía, las que pudieron, incluso me fueron a acompañar en ese momento, y después, incluso mi tía, pero después no lo pude contar mucho, y por ahí cuando lo cuento es más peleando, cuando me están peleando por esta cuestión del deber de la mujer, qué sé yo, pero hay personas que no lo saben el día de hoy, por ahí es un poco lo que más, me pesa no tener que contarlo para que sea público, sino que tenga que ser un secreto y un estigma que en eso, no soy una buena persona por haber abortado, que no lo creo así, pero como esa mirada. Yo sentí como mucho alivio, mucho alivio. Nunca fue algo que yo me replanteé, creo que nunca tuve ese peso de pensar, uy, hice bien, hice mal, en ese momento también me decían las pesadillas, te vas a arrepentir, eso nunca pasó, ni por mi mente, ni por mi cuerpo. Para que deje de ser tabú lo tenemos que poder hablar, lo tenemos que poder contar, que es nuestra decisión, es nuestro cuerpo, y cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, no puede estar mal, porque es eso, es nuestro cuerpo, es nuestra vida. Yo no me veía en ese momento, no proyectaba un embarazo, no proyectaba ser madre, no sé si hoy en día lo proyecto, pero si así quisiera, sé que haber abortado no es un impedimento, y es eso, para que deje de ser tabú lo tenemos que poder decir, tenemos que poder contarlo, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo todo, o sea, todas, muchas en algún momento pasamos por eso, y nada mejor que sentirte acompañada, yo creo que gran parte del, que yo no me haya sentido mal, que yo no me haya sentido sola, que yo haya estado segura, era porque tenía mi red de amigas que me contuvieron en todo momento, y en ningún momento ni me cuestionaron, ni me dijeron, ¿estás segura? Nada, o sea, lo que vos decías, te acompañamos, y antes y después de haberlo hecho, yo estuve siempre acompañada, entonces, eso también hizo que para mí no fuera hoy en día un peso, o sea, no lo es en ningún momento, creo que para ninguna que lo decida, en realidad debería ser.